¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está sólido en la delantera! ¡Cocorote con Jonathan Chacón! ¡Se va a llevar el evento! ¡Ganó Cocorote! En el segundo el Gran Rocky En el tercero Papa Junior En el cuarto My Fighting Mate En el quinto arriba Iron Tame ¡Suscríbete al canal! Se dio la partida En esta segunda válida para el juego de 5 y 6 Está teniendo problemas el caballo Chely Flow Y Chely Flow queda bastante rezagado respecto al puntero A unos 15 cuerpos de la punta Viene King Anthony por la parte de afuera Y el látigo por la parte interior Y se coloca en cabeza a cabeza por el primer lugar En el tercero está corriendo el caballo incondicional Colocado bastante cerca en el tercero Luego corre el caballo Campo Verde Posteriormente Trata de avanzar por la parte interior El caballo King Jesús Luego Grey Champion Mientras que Victito corre en el penúltimo Y Chely Flow anda en el último lugar En plena recta opuesta Big Actor y dominándoles La competencia incondicional Al avanza para el segundo Ahora viene King Jesús Por la parte de afuera Pasa al tercero El látigo se queda en el cuarto lugar En el quinto Campo Verde Estos ejemplares traen más de 10 cuerpos Sobre el Chant El caballo Victito Y está quedando el caballo Chely Flow todavía En el último lugar La pelea fuerte por el primer lugar El caballo King Jesús Saca dos cuerpos de ventaja Ahora cuando van a entrar a la recta final Dominando King Jesús Ahora ataca King Anthony Por la parte interior Para el segundo puesto incondicional Corre en el tercero El látigo Trata de avanzar para el cuarto lugar Pero se escapa el caballo King Jesús Viene bastante Pero bastante cómodo En la segunda válida Para el juego del 5 y 6 La pelea se va para el segundo puesto Donde Campo Verde trata de acercarse Y Chely Flow ya está en el segundo 100 para la llegada Les gana King Jesús La segunda válida Para el 5 y 6 Con Chely Flow Para el segundo Ganó King Jesús Segundo Chely Flow En el tercero incondicional En el cuarto Campo Verde En el quinto King Anthony En el tercero El último participantes, lenta la salida para Water Dan Grant queda en el último lugar, el penúltimo puesto para Money Strong rápidamente el titiaro, si adueña de la primera posición, coloca medio cuerpo en la punta viene atacando para el segundo Mr. Bollinge en el tercero escritor, en el cuarto adelanta Sunderland, seguidamente para el quinto pegado a los palos, el 12 Chaser, del primero al quinto y aproximadamente 5 cuerpos en un segundo pelotón del Capi, a continuación aparece Master Speed, se queda en el penúltimo lugar Money Strong el último puesto para Water Dan Grant aproximadamente a unos 10 largos pasan el primer cuarto de milla en 23 segundos, 4 quintos, fuerte pelea por la primera posición, escritor el titiaro, igualmente se incorpora en la pelea Sunderland, a continuación para el cuarto Mr. Bollinge en el quinto adelanta del Capi, en el sexto Chaser, cuando se aproximan al giro de la última curva, Sunderland por el lado exterior, desplaza y toma el control, Mr. Bollinge pasa al segundo lugar, pegado a los palos en el tercero quedó el titiaro, en el cuarto Chaser, en el quinto atropella Money Strong, en los últimos 150 Mr. Bollinge, por dentro corre mucho, al final Money Strong viene volando para el tercero vuelve Sunderland, Sunderland Mr. Bollinge, Mr. Bollinge, Sunderland en final dramático Sunderland número 7, sobre Mr. Bollinge en el tercero Money Strong, en el cuarto Chaser, luego del Capi, el Sunderland Chaser, luego del Capi Casi en el cuarto Chaser, luego del Capi Chaser, luego del Capi 해서 al final clas こ Pond chaser, luego del Capi chaser pues Se vio la partida en la cuarta carrera válida para el juego de 5 y 6. Por la parte de afuera Metamorfosis trata de liberar la punta tomando un cuerpo ahora de ventaja mientras que la tira europea por dentro está corriendo ahora en el segundo lugar. Mientras que ahora está tercera la yegua Maipianis, esta Leiripianis posteriormente se viene moviendo Bonnie Player que corre en el cuarto, Estrella Morena anda en el quinto lugar y la yegua La Campechana anda en el último aproximadamente a 8 cuerpos en punta, Metamorfosis con 2 cuerpos, Leiripianis corre en el segundo. Latina Europea, la expectativa, está bien ubicada esta yegua mientras que trata de avanzar por dentro Bonnie Player con Estrella Morena, La Campechana bastante lejos, ahora en el último lugar dominando Metamorfosis desde la salida en la punta, domina la carrera con 2 cuerpos de ventaja Leiripianis corre para el segundo, Estrella Morena y trata de avanzar ahora por la parte central la lleva Bonnie Player cuando se aproximan a la última curva, trae 4 cuerpos de ventaja dominando Metamorfosis, la cuarta válida para el juego de 5 y 6 entran a la recta final, dominando Metamorfosis, trae aproximadamente 4 cuerpos de ventaja ahora Estrella Morena busca el segundo puesto junto con Bonnie Player por la parte de afuera latino-europea, no se mueve, está corriendo ahora en el cuarto lugar se aproximan a la meta cuando faltan 150 metros para la llegada les gana fácilmente Metamorfosis, les gana la competencia cuarta válida para el 5 y 6 Metamorfosis, Estrella Morena para el segundo puesto latino-europea para el tercero en el cuarto arriba le lleva a Bonnie Player La Campechana queda en el penúltimo lugar Atención salieron al combate participantes en la quinta válida lenta la salida para Madrina Marta queda en el último lugar hay fuerte pelea por la primera posición destacando Nona Victoria está colocando un cuerpo de diferencia viene atacando Firewoman para el segundo Lady Toscana tercero en el cuarto Princesa Inox hay cambio de posiciones el comando lo mantiene Nona Victoria Lady Toscana pasa al segundo lugar Princesa Inox pasa al tercero en el cuarto quedó Firewoman en el quinto Xiaomi Star seguidamente viene Rosita Lady a continuación Conchita Dancer con la yegua Sabrinita se queda 5 de oro en el penúltimo puesto el último lugar para Madrina Marta del primero al último hay aproximadamente 11 cuerpos al frente Nona Victoria se dispara con 3, 4, 5 cuerpos en la delantera Lady Toscana acciona en el segundo lugar ataca para el tercero la yegua Firewoman en el cuarto Conchita Dancer en el quinto Rosita Lady cuando se aproximan al giro de la última curva entran en emocionante recta Nona Victoria tiene el comando con 6, 7, 8 cuerpos para el segundo Lady Toscana en el tercero Conchita Dancer en los últimos 150 Nona Victoria sencillamente incendió la turbina con José Alejandro Rivero acoplado en la silla con no menos de 9 cuerpos así de fácil cruzó el espejo ganó Nona Victoria en el segundo Sabrinita en el tercero Conchita Dancer en el cuarto Lady Toscana en el quinto Xiaomi Star de la hípica valenciana salieron al combate participantes en la sexta válida para el juego de 5 y 6 lenta la salida para White One queda en el último lugar rápidamente Tulstein se adueña de la primera posición le cae encima Néstor Julián y afuera lo hace el caballo Señor Juan hay cambio de posiciones Néstor Julián desplaza y toma la primera casilla ataca Señor Juan por el lado exterior y le plantea pelea en el tercero quedó Tulstein en el cuarto White Stone en el quinto Roberto R del primero al quinto y aproximadamente cuatro cuerpos seguidamente en el sexto Big Petit en el séptimo a diez cuerpos aparece Gran Moisés en el octavo Pájaro Loco en el noveno White One seguidamente en el décimo Monizet se queda Gran Desquite en el último lugar pasa en el primer cuarto de milla en 23 segundos cuatro quintos el control del evento lo tiene ahora Señor Juan Señor Juan al frente abre uno uno y medio viene atacando para el segundo Tulstein en el tercero White Stone cuando se aproximan al giro de la última curva entra en el emocionante recta ataca Tulstein por el lado exterior Tulstein descuella y toma el comando la media milla en 49 clavados Tulstein abre uno abre dos abre tres abre cuatro abre cinco cuerpos con Johan Aranguren va a ganar en forma contundente Tulstein con no menos de seis cuerpos ganó Tulstein en el segundo Big Petit en el tercero White Stone en el cuarto White One en el quinto Señor Juan con no menos con no menos de seis cuerpos con no menos de seis cuerpos Gracias.